Número 10, Rigoberto Mentojo. Número 12, John Ugarado. Número 13, Carlos Iránio. Número 21, Ivo Grudy. Número 22, Bernard Caparaza. Número 44, Liches de la Nena. Número 5, Flash. Número 6, Steve. Número 8, Lucas. Número 9, Joel. Número 10, Tufi. Número 11, Gachi. Número 15, Eric. Número 17, Charles. Número 22, Borja. Número 25, Sergi. Número 41, Michael. Ámbitos del partido, Jorge Muñoz Barría y Juan Gabriel Garpaio Rodríguez. Un minuto de silencio por Cristian Torres. Un minuto de silencio por Cristian Te只有 la Número 11, Gutiérrez. Un minuto de silencio. Número 33, Cooper Ruben Garpaio Rodríguez. Un minuto de silencio por Cristian Torres. Un minuto de silencio por Cristian Torres. Un minuto de silencio por Cristian Torres. Gracias. 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 Gracias.